Agradecerles, quiero agradecerles a todos el apoyo que se me dio en estos siete meses de gobierno municipal. Ustedes saben, fueron siete meses atípicos que se presentaron muchas cuestiones en cuestión de trabajo, en cuestiones de pandemias, en cuestiones de trombas, en cuestiones de heladas. Toda una elección, lluvias y bueno, socavones por todos lados y gracias por el apoyo que ustedes me dieron en comunicarlo a la sociedad. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes y también desearles que la próxima, a la próxima administración también le deseo que le vaya bien, porque yéndole bien a la próxima administración, le va bien al pueblo de Nuevo Laredo y yo quiero que quede muy claro. Es mi deseo que también le vaya bien a la próxima administración y a ustedes también que han sido muy profesionistas en el trabajo. Terminamos, como se los prometí, el día último, el día 30 de septiembre. No voy a dejar, como les digo, todavía hoy traigo una agenda muy apretada. Hasta las dos de la tarde, vamos a dejar de trabajar del día 30 de septiembre.